Con solo 26 años, la colonense Meilín Quesada es la presidenta de la red de productores de café y cacao de su región. Me dedico actualmente a administrar la finca Don Ishabela. El proyecto ahora como tal, estamos trabajándolo unido que es la finca Don Ishabela, que es como la finca modelo donde la organización HERD hace todas sus actividades para tener como evidencia y ponerla de ejemplo de que haciendo estas prácticas ambientales y poder replicarla, que es lo más importante. Una líder que ha impulsado proyectos innovadores para construir un futuro más verde y próspero para el sector agrícola. Con la organización HERD, actualmente soy la directora del proyecto Manos a la Tierra. Consiste en proyectos de ayuda a comunidades rurales que sus actividades sean amigables con el ambiente, y sus prácticas agrícolas sean lo menos contaminantes a nuestro ambiente. En junio del 2022, liderizó el primer Encuentro Internacional de Juventud Rural, donde jóvenes de diferentes países compartieron ideas y experiencias para fortalecer la sostenibilidad en la agricultura. Las personas a veces piensan que porque uno está en un área rural o área aldeña, no se contamina. Hay prácticas agrícolas que no son amigables con el ambiente. Ejemplo, los agroquímicos que pueden ayudar al crecimiento de un rubro que tengas o que estés trabajando, pero a la vez contamina el ambiente. Nosotros nos enfocamos en que puedas cambiar ese sistema o esa mentalidad de usar lo químico y para que puedas usar lo orgánico o lo más saludable.